Eeeh, jejejejejeje, ¿y qué? Pastor, ya bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de la Superliga Mundial Ya sí que sí, la serie ha acabado, acabó la cuarta temporada Y hoy tenemos este vídeo con la plantilla de la Superliga Mundial en Ultimate Team, ¿vale? Es el último vídeo de la Superliga Mundial, la Superliga Mundial ha llegado a su fin hoy día No sé qué día, estamos hablando, la verdad No estoy grabando esto el día que lo veis hoy, el día 10 de junio Ha acabado la Superliga Mundial, serie que empezó Allá por navidades, ¿no? El periodo navideño fue donde empezó esta serie Tuvimos ahí un maratón increíble, ¿no? Con muchísimos vídeos A vosotros os encantó, ¿no? Que tuviésemos prácticamente vídeo diario, ¿no? De esta serie Después tuvimos un vídeo a la semana, hemos acabado con dos vídeos semanales, ¿no? Y hoy, domingo 10 de junio, acaba la Superliga Mundial, ¿vale? Ponemos fin a esta grandiosa serie, una de las mejores series del canal, sin ninguna duda Y le ponemos fin con Ultimate Team, ¿no? Siempre cuando hagamos un modo carrera Pues venimos aquí a Ultimate Team a jugar un partidillo con la plantilla Y bueno, pues esta es la plantilla que vamos a ver hoy La plantilla de la Superliga Mundial, la plantilla que nos ha llevado a ser campeones del mundo Campeones de todo, ¿no? Hemos ganado... Hemos sido el mejor equipo de todo el mundo, ¿no? Porque al final de esa liga, están todos, están los mejores de todos los continentes Y hemos sido los mejores, sin duda Vamos a ver el 11, ¿no? El 11 ya lo conocéis Muchos de vosotros, pero bueno, vamos a verlo de nuevo Curto de la portería tenemos a Semedo, Baran, Bailey y Grimaldo en defensa En el medio, Kanté, Pogba y Dele Alli Y arriba, Dembélé, Lemar y Gabriel Jesús Como veis, las valoraciones no tienen nada que ver con las valoraciones reales Que estos jugadores tenían en el modo carrera, ¿no? De hecho, os hago así un repaso rápido Curto tiene 92, en el modo carrera, ¿vale? Semedo, 87 Baran, 91 Bailey, 89 Grimaldo, 89 Kanté, 90 Pogba, 92 Dele Alli, 90 Dembélé, 89 Gabriel Jesús, 91 Y Lemar, 90 Es que no tienen ningún tipo de comparación con esto, ¿no? Es que estos jugadores son, muchos de ellos, jóvenes Y jugadores que progresan mucho O que van a progresar mucho, ¿no? En el fútbol real En la vida real Y... Y bueno, eso... Bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo si acaban teniendo esa progresión esperada Pero si la tienen, van a acabar siendo cracks Mundiales todos ellos, la verdad Bueno, muchos de ellos ya lo son, ¿no? No hace falta decirlo En fin, este es el once titular, ¿vale? El entrenador es Wenger Porque era el que mejor me venía para la química, ¿vale? Simplemente por eso, ¿vale? No hay ninguna otra razón para ello Y el banquillo, pues bueno, estáis viendo que están Pues los jugadores que eran los suplentes Wenger al portero Christensen, Teo Hernández Keita, Koke, Martial Iheanacho, Rugani, Klosterman Que incluso era plata 72 y media tenía al inicio Klosterman Y ha acabado con 85 Siendo uno de los mejores laterales derechos del mundo Dentro del segundo carrera Y tenemos también en Didi a Julian Brandt Y a Kepa, he puesto un tercer portero Y sí, esto puede ser un indicativo De lo que vamos a hacer en FIFA 19 PES 2019 Ya veremos, ¿vale? Ya veremos Pero siempre reducimos la plantilla a 22 jugadores Y puede que a partir de la próxima temporada Hagamos plantillas de 23 con 3 porteros Lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejo ahí Ya veremos Ya veremos en un futuro, ¿vale? Ya veremos en un futuro, pero Me está llamando Me está llamando la idea De hacer una plantilla de 23 jugadores En vez de 22 Ya veremos, ¿vale? Ya veremos, como digo En un futuro Pues nada, pues este es el 11 Este es el banquillo Los jugadores suplentes, ¿no? Y tenemos aquí Jugadores del Leicester Contamos pocos Poquísimos Dentro del 11 No hay un solo jugador del Leicester No hay un solo jugador del Leicester Y solo quedan dos De los 23 jugadores del Leicester Con los que comenzamos Queda Ige Anacho Que ha acabado siendo el delantero suplente Y uno de los mejores jugadores De toda la serie Y en Didi Que empezó siendo un jugador titular clave Y ha acabado los goles suplentes Pues también a un gran nivel, ¿no? Y también tenemos por aquí Al primer fichaje de la serie Julian Brand Julian Brand El primer fichaje de la serie Y que nos acompañó Nos ha acompañado en los tres ascensos consecutivos Y en el campeonato, ¿no? De la Superliga Mundial, ¿no? De verdad Increíble, ¿no? La serie ha sido increíble Me ha encantado la serie Y ya veremos el año que viene Ya veremos el año que viene Hay ideas ya pensadas Y cuidado Porque lo que se puede venir el año que viene Ahí lo dejo Lo que se puede venir el año que viene Es muy gordo Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos Pero antes Vamos a terminar Vamos a cerrar Esta Superliga Mundial Jugando un partido, ¿vale? Un partido de Ultimate Team Ya sabéis Suelo jugar contra la máquina Suelo jugar Contra la plantilla destacada De Squad Battles Y es lo que vamos a hacer hoy Por supuesto Este equipo que Uff No se queda corto, ¿eh? Neuer Thiago Silva Boateng Ramos Marcelo Pelé Pogba De Bruyne Hazard Neymar Y Cristiano Ronaldo Casi nada Y el banquillo Pues casi nada también Moses Salah Messi Piqué Ococha Suárez Y David De Gea Pues contra este equipo Nos vamos a enfrentar, ¿vale? Y bueno, pues A ver qué tal En leyenda Voy a jugar en profesional Porque contra ese equipo Ya me diréis Yo un equipo yo aquí Normalito Sin química Contra ese equipo Puedo sufrir muchísimo Así que nada Jugamos en profesional Vemos unos cuantos goles Y disfrutamos De este final De la Superliga Mundial Bueno, pues aquí vemos de nuevo La plantilla del rival 94 de valoración 81 de química Equipazo No equipazo Ya me dirás Cristiano 99 Pelé De 98 Neymar por ahí De 97 Marcelo Totti Ramos Tots El otro El otro Y menudo equipazo Que me llevan Bueno, aquí vemos El equipo rival Y el nuestro Con la equipación Del Leicester Por supuesto Equipación Escudo del Leicester Se me había olvidado ponerlo Pero le he puesto antes Para que lo veamos todo bien También los dorsales Está todo puesto Al igual Que nuestra Superliga Mundial Y vamos a disfrutar De este partidazo Uff Primera llegada Ahí de Dele Ali El remate Que va a ser Que se queda Muy flojo Uff Buena salvada De Courtois La primera llegada Del rival Pues ahí está Le Mar Marcando el primero Le Mar El héroe De la Superliga Mundial De verdad Apareció en la última temporada En principio Era un jugador Que llegaba Para servirnos De cambio Con otros Y ha sido El héroe De la liga Sin ninguna duda Oh De la liga De la liga Jesús Jesús lo intentaba Y de nuevo Salda Manuel Neuer Ay Gabriel Jesús Que jugada Gabriel Jesús Que hace El segundo gol Madre mía Como salva El defensa Tío Era gol Eso Dele Ali Que gol Metiste Por favor 3 a 0 Lo tenemos ahí Todo golazo Tío Hay que verlo Repetido Vamos a verlo Ha sido golazo Jesús Ahí que lo aguantaba Viendo Que va con Dele Ali Dele Ali Uff Rompe al defensa Y después como una cruza Al otro palo Tío Menudo golazo Dele Ali Que hace el tercero Pero bueno Pero bueno Pero en golo ¿Dónde vas? En golo Pero que gol Has metido Por favor No sé No sé Inesperado Completamente el gol Porque además Creo que la primera parte Debería haber acabado Ya hace rato Pero bueno Canté Que se ha hecho la ruleta Ha hecho después En la bicicleta Para irse del otro Y le ha metido ahí Ha metido ahí Un muy buen gol La verdad Bueno Descanso Descanso con 4-0 Quizá debería haber puesto Otra dificultad No lo sé Quizá Quizá la verdad No sé Me ha asustado del equipo He visto que el otro equipo Era muy bueno Y ha dicho Vamos a jugar En profesional Que no quiero liarla No quiero Perder el partido Pero Bueno Parece que Podría haber subido La dificultad un poco Y ahora es cuando Marca gol ¿Sabes? Es hablar Y marcar gol Jugada de saque Y gol La jugada de saque Da igual que te la haga Un tío online A que te la haga la máquina Jugada de saque Es igual A gol En muchas ocasiones En esta ocasión Pues ha sido igual a gol Jugada de saque Igual a gol He estado presionando Con Deleali No habido forma De quitarle el balón A Cristiano Y después el tiro de Deleali Pues Entra por De Deleali No De Neymar Entra por muy poco Si Si Cultua saca El pie Una décima antes La para Pero Oye No pasa nada No hay ningún problema Y estamos goleando Dele Alli La tiró fuera, tío, la tiró fuera La jugada no es muy buena, la jugada ahí con manera combinativa Pero el tiro de Dele Alli se ha ido por mucho Bueno, pues igual No tenía el partido tan hecho Ha marcado Neymar de cabeza En una falta desde Desde muy lejos Bastante lejos, la verdad, creo que es Pelé Que la ha puesto, y Neymar se ha adelantado En el salto a Kanté Vale, Neymar parece más alto que Kanté Y no entiendo por qué está Kanté Defendiendo en una jugada así Pero bueno, el remate de Neymar me parece espectacular Y me parece que Neymar no es capaz de tirar así De cabeza, pero bueno, tengamos en cuenta Que es el de 97, que está muy chetado Y ya está Ay, 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 ay ¿Qué ha pasado ahí, Boateng? ¿Qué ha pasado, crack? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Sabéis que ha comido un gol? Ya era hora, de verdad Porque en la segunda parte No estábamos teniendo ocasiones muy claras Ha fallado Boateng Bueno, eh Ha no sido De Bruyne, ha sido De Bruyne Bueno, De Bruyne ha cortado Pero le ha caído el vago a Dele Alli Y ha marcado el quinto Pues con esta última jugada Se va a acabar el partido Vamos a pítalo al final ¿Vas a dejarme la contra? No lo sé ¿Vas a dejarme la contra? Parece que sí ¿Por qué vamos a dejarme la contra, tío? Si está el partido ya decidido Pítalo al final Venga, pítalo Venga, pítalo, tío Estás tardando, árbitro ¿Por qué no pítas el final? ¿Se ha bugeado? Se ha bugeado el tiempo de descuento Perfecto Muy bien Maravilloso Venga Ahora sí Ahora va a pitar el final Ya sí que sí Porque Con este balón arriba No lo va a pitar Pues nada Sigue bugeado el tiempo de descuento Cuando quiera el árbitro Pita el final Gracias Gracias El otro día En el mundial Como te pone el tiempo Que llevas el descuento Llegué al minuto 8 de descuento Con 2 o 3 que había dado No sé Hay veces que se bugea el tiempo de descuento Ya lo sabéis Pero bueno Acaba el partido Con un 5-2 Bastante contundente La segunda parte Sí que es verdad Que me la ganan ellos La segunda parte La ha ganado 1-2 La máquina Digamos Pero Bueno Pues es lo que hay No hemos tenido tantas ocasiones En la segunda parte También teníamos el partido De hecho No he estado tan bien Quizá Aunque bueno Veis que la precisión De pases en 92 58% de posesión Y también más tiros Evidentemente Creo que hemos hecho un buen partido Hemos ganado 5-2 Quizá lo que comentaba Podría haber subido la dificultad Pero bueno No me la he querido jugar Creo que con esto Llevamos bien Y hemos ido bien Tío Victoria me dice Tarea completada Sí pero eso me importa poco Porque ahora Lo que cerramos Es la Superliga Mundial Una serie que empezó en diciembre Una serie Que Que ha sido Primera vez Primera vez en Youtube Primera vez en mi canal Y digo primera vez en mi canal Porque puede que vuelva Quien sabe En FIFA 19 Pueden pasar muchas cosas No sé si volverá La Superliga Mundial La verdad No sé si haremos Otra Superliga Ahí lo dejo Y me callo ya vale Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Que acaba hoy Pero que puede Que vuelva Puede que vuelva no Pero que volverá En un futuro No sé cuándo Pero volverá Nada más como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Todo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós